Por el tema del combustible sobre todo, está muy caro el combustible, hemos juntado muy poco alimento con el evento que hicimos en San Jorge hace poco, el 2 de marzo. Muy poco alimento, combustible se fue muy caro, así que lo postragamos para más adelante. ¿A dónde pensaban ir? Estas cosas que estamos juntando iban para el norte de Santa Fe, para los inundados, por eso la idea era llegar a la escuela ahora, que están los chicos en la escuela, con útiles, alimento, ropa, calzado, y íbamos a ir a la zona también del Chaco. O sea, pasando Santa Fe, entramos a la zona del Chaco también. Pero bueno, lo hemos tenido que suspender porque los costos eran enormes. Seguramente han hecho una reunión previa para tomar esta decisión, porque hace años que están viajando, colaborando con distintas provincias, con las distintas necesidades de cada una. Sí, eso sí, siempre hacemos reuniones en grupo, o sea, lo que el grupo decide, no es yo solamente, el grupo lo hacemos entre todos, ¿no? Somos un grupo, acá no hay un líder, somos todos iguales. Entonces se decidió postrargarlo para más adelante, si Dios quiere poder llegar, y bueno, cuando podamos arrancaremos. Bueno, por ahí contarle a la gente que en esta oportunidad nos hizo un evento aquí en la ciudad para recaudar, sino que se fue a otras ciudades, ¿así? Nos fuimos a otra provincia, a la provincia de Santa Fe, a San Jorge más exclusivamente. Tengo ahí el grupo nuestro, de Junto por un Fin, también tiene una sede en San Jorge. Tenemos Junto por un Fin, San Jorge. Y próximamente va a haber Junto por un Fin, Córdoba. O sea, la idea es sumar gente nueva, que tengan ganas de hacer y que entiendan el objetivo, o sea, a lo que vamos, somos un puente, ¿entendés? Si entienden eso, está todo bien. Pero bueno, ahora lo vemos postergado. Y el tema de no hacer acá en Peojo, porque pensábamos que ya la gente como que está muy saturada. Hace poco hicieron un evento en el parque, que gracias a Dios les fue bien. Eso está muy bien, que sigan haciendo cosas por el pueblo, como yo, como todo el mundo. Todo lo que quiere puede hacer, no hace falta hacer ni nada, solamente tener que dar. Así que bueno, para la próxima, no sé cuándo, pero la idea está siempre. Así que cuando podamos, igualmente le vamos a estar avisando a todo el mundo. ¿Era mucha gente la que empezaba a viajar? Se estaba sumando gente, sí, bastante gente de Córdoba, del mismo Santa Fe, de San Jorge, de las parejas, de las rejas, lugares que nos están conociendo, que se sumaban con sus camionetas. Pero cuando llegó el momento del combustible, es imposible. ¿En otras oportunidades se sumaban hasta camiones? Hasta camiones. Sí, ahora también se van sumando, se quieren sumar camiones de una gente, de uno excombatiente, de Malvina. También tuve una charla con ellos en Mercedes, hace poco, que también ponían camiones. Porque la verdad, mirá, me están llamando, me llamaron de Tucumán, a ver cuándo íbamos. Me llamaron de Fiamalá, de Catamarca. Tengo un amigo allá que se quiere, le avisaron cuando estés por venir, que yo te organizo los lugares. Me llamaron de Chilecito, de La Rioja. Así que estamos solicitados en todos lados, pero lamentablemente no podemos ir. Me parte el alma decir que no podemos, pero es así, es real, o sea, es imposible. ¿Se podría decir que en ningún momento del 2019 puedan ir? No, yo no diría eso. Yo voy a hacer todo lo que pueda y más para poder ir. Sí, sí, como siempre, siempre doy todo y más en esas cosas que me gustan y la satisfacción que uno se trae es impagable. No tengo nada, porque no tengo nada, pero hago hasta lo imposible para poder llegar.